te voy a mostrar cómo podemos hacer una rica carne de res paso a paso esta es la manera en que yo lo hago espero y te guste así que sin más rodeos vamos a empezar con el vídeo para esta receta yo voy a ocupar lo que viene siendo dos libras de carne de res y para mí se me hace muy grande el tamaño así que lo voy a cortar un poquito más chiquito pero si a ti te gusta así está perfecto vamos a ocupar los tomates media cebolla y chile al gusto en lo personal yo tenía esto ya congelado así que solamente voy a usar tres ya que son muy picosos y no puede faltar el cilantro también y ya tengo mi carne ya partida en trocitos y a mí en lo personal lo que me gusta dejándola cocer muy bien para esto agrego lo que es un vaso de agua a que hierva a temperatura medio alta yo lo hago de esta manera muchos lo doran en aceite y todo ello pero a mí me gusta hacerlo así ya que pues según yo esta manera se cose mejor y la carne está más blandita así es como yo lo hago pero si quieres saltearte este paso es opcional y solamente dorar en aceite y ya que nuestra carne está lista ahora a continuación agregamos los nopalitos y me gusta dejar cada cosa que pongo cociendo unos cuantos minutos en este caso lo estoy dejando unos cinco minutos para que de esta manera los sabores se integren ya han pasado unos minutos ahora solamente ponemos lo que es el chile el tomate y la cebolla junto la revolvemos muy bien y lo dejamos también cocinando por unos 10 minutos ya han pasado unos 10 minutos nuestra carne está blandita ahora sí todos los sabores se han mezclado ahora solamente vamos a servir pero olvide mencionar que cuando esté poniendo lo que es mejor dicho cuando llega puesto todos los ingredientes le ponemos ya la sal y pues es al gusto y ahora sí ya está listo solo lo acompañé con este rico arroz y todo el recién hecho y créanme que huele delicioso ahora solamente disfrutarlo y pues de esta manera hemos llegado al final de este vídeo muchas gracias no olviden suscribirse si no lo han hecho igualmente activar la campanita de notificaciones para que más gente sepa de este canal y compartirlo a sus amigos a sus vecinos a todo mundo así que nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego